La Asociación de Trabajadores Autónomos es optimista. Predice que en la campaña de Navidad se crearán 55.000 empleos en España, un 34% más que el año pasado. No obstante, los albaceteños aún dudan sobre la recuperación del empleo por el tipo de contratos que se realizan en estas fechas. ¿Cómo ve el futuro laboral ahora que se acerca a las Navidades? El futuro laboral lo veo un poco precario porque los contratos son un poco cortos. Para la gente joven, de momento sí que se va a crear trabajo, pero la gente más adulta que se ha quedado sin puesto, dudo que quieran insertarla rápidamente. Ata Castilla-La Mancha ha presentado un informe sobre la evolución de datos de autónomos. Desde 2011 se han creado 12.442 empleos netos. 3.348 corresponden a los propios autónomos y el resto a personas asalariadas. Albacete es la tercera provincia de la región en la que sus autónomos han creado más empleo. ¿Tiene alguna persona de su familia que está en paro? Pues hay uno, dos, tres, cuatro. Si gana este partido que hay, también más. Ahora, si ganan los otros, a lo mejor no. Porque se gastan las perras por ahí en cosas que no tienen fundamento, ni tienen nada que están ahí como en el aeropuerto de Ciudad Real. Los autónomos también alertan sobre la economía sumergida. A nivel nacional se hacen cada día 500.000 actividades económicas por parte de personas que no cotizan a la Seguridad Social ni pagan impuestos.